Bueno, estamos con Cristian Saruy, de Volkswagen, Argentina. Cristian, una Expo Agro más, otra presencia, siempre muy fuerte con la marca. ¿Qué están presentando en esta nueva muestra? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por darnos esta oportunidad de comentarle a la gente qué es lo que estamos proponiendo en este nuevo Expo Agro. Estamos con un stand con la marca Volkswagen de 2.400 metros cuadrados. En un concepto dual, por un lado tenemos unidades de exhibición estática y por otro lado una pista de prueba para todo lo que se relaciona al dinamismo de la camioneta. Estamos presentando nuestras versiones, actualmente en Amarok tenemos 13 versiones, más Aveiro, que es una mini pick-up, en sus versiones de cabina simple y cabina extendida. Así que para lo que es la gente del campo y aquellos que necesitan una unidad para trabajar, es una excelente oportunidad de poder mirar, observar en detalle y probar nuestras unidades. Bien, y hay algunas nuevas líneas dentro de lo que es Amarok. Amarok salió con muchas versiones. Bueno, ¿le siguen sumando un poco a medida de lo que estaba buscando la gente? Sí, Amarok tiene una plataforma de oferta generosa. Son 13 versiones, 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble, con dos motorizaciones, el año pasado incorporamos la motorización de 140 caballos, que es una motorización con una gran autonomía y ideal para el trabajo. También la caja automática para aquellas personas que utilizan no solo la unidad para trabajar, sino para que sea parte de su actividad familiar. Es una caja muy noble, súper amigable, con bajo consumo, inédita en lo que es el mercado argentino. Así que, bueno, un poco, digamos, como vos bien mencionabas, casi una oferta para cada necesidad. Muy bien. ¿Qué creen? ¿Cómo va a seguir evolucionando lo que es el mercado de pick-ups? Ya que ustedes, si bien es reciente, han pegado muy fuerte en el mercado. El mercado, en general, viene evolucionando bien. El año pasado se patentaron más de 75.000 pick-ups. O sea que se hace un mercado con volúmenes fuertes. Para este año, nosotros, al no vernos afectados como vehículos de trabajo por el nuevo impuesto interno, esperamos continuar con los mismos volúmenes de venta que este mercado venía demandando. Y, como vos bien decías, Amarok, desde un comienzo, tomando una actitud de protagonista, pese a ser una pick-up nueva, pero respaldado por lo que es Volkswagen a nivel mundial y su ingeniería alemana. Muy bien. Bueno, Cristian, te agradecemos mucho y vamos a seguir visitando el stand. Bueno, te agradezco a vos nuevamente. Gracias. Gracias.